Repito las fracas De cuarto, reto, noventa y tres, total tiene R Y vuelve pronto, que te espero, vuelve pronto, que te quiero Ay, pruébete, amor, que volverás, que no me olvidarás Ay, pruébete, amor, que volverás, que no me olvidarás Y vuelve pronto, corazón, porque te olvido Que triste cuando se acaba un amor, que hace una vez ya ilusión Vengo llorando, del peligro de mi vida, y que arrola mi alma Y después de que no me encuentro en su vida, en su vida, en su vida Vengo llorando Vuelve pronto, que te espero, vuelve pronto, que te espero Vengo llorando, que te quiero Ay, pruébete, amor, que volverás Ay, pruébete Que no me olvidarás Ay, pruébete, amor, que volverás Ay, pruébete Que no me olvidarás Ay, pruébete Cuele la copia Vengo llorando Vamos completos Vengo llorando Vengo llorando Vengo llorando Quiero echarte el olvido, pero no puedo hacer nada He ido caminando, no me he encontrado Como el día y la noche, no puedo separarte Y yo no te lo que queriste, te estoy caminando Hoy no quiero ni verte, ni pido lo contrario Quisiera no encontrarte, en todos mis recuerdos Quisiera enseñarte, a quien viva el tiempo Pero por qué Te cruzaste en mi camino Que si no crees Porque hoy está conmigo Yo no quiero tu referido Pero un chiquito conmigo Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo Pero más lindo tenés con todo Yo me retiro con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita Con mi lichota siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, 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 María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¿Qué le digo si la miro cuando la miro? Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear Amor, sí ¿Qué le digo si la miro cuando la miro? Mi corazón se estremece Y empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado ¿Cómo lo manda? ¿Cómo lo manda? Y ya tú sabes Los toques De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito rostro ¿Qué quisiera yo casar? De todas las que yo miro De todas las que yo miro Hay una que quiero más Con la del bonito rostro Que quisiera yo casar La del moño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del moño colorado Como suenan las trompetas Los toques ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado Mi hijita, mi cielo, mi papá y no? ¿Por qué tu cariño No siento ya tu calor? Para nada Acá se tiene el tren Mi papi, 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 papi Y no Un poquito el uso Y yo soy tu princesa Y tú eres mi adorante Digamos que sí Pero hoy Te veo que me pase Me voy a desayar ¿Por qué? Mírame y quiere Me besame y tócame Que suene entre tus brazos Y si la sin prestar Ven aquí No sé lo que me pasa Me voy a desayar ¿Por qué? Mírame y quiere Me besame y tócame Que suene entre tus brazos Y si la sin prestar Javito Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno El marachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco El marachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El marachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar, el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar, el mariachi loco Ok, estamos de vuelta con todos ustedes para este tremendo baile social Así que estamos invitando a todas las personas que ya tengan ahí su pareja Que pasen a bailar y los que no, pues que pasen a bailar ahí solitos si quieren La cosa es pasarla bien, disfrutar de esta noche bailable Así que todo el mundo a la pista, porque llegaron los toques Sigue la copia, sigue la copia Oiga señorita Mónica, quédate ahí ¿Pero a quién me ibas? Ah, ibas corriendo para allá Solo porque viste ahí a Don Salomón Ibas a correr Porque ibas a atropellar ahí a Don Salomón Por un poquito no lo vas Y a su amigo también Que están ya muy nerviosos Y por eso ya se echaron las cheques Ya se echaron dos nada más y van por más allá Seguramente la vez se ibas a atropellar Señorita Mónica, quédate ahí a Don Salomón Te estoy escuchando, dime Oiga gente de tránsito ¿Qué pasa señorita? Dime Sin reír Que no me cobre la infracción ¿Por qué? Oiga gente de tránsito ¿Estás burlando de mí? Un poquito Oiga gente de tránsito No me grites No me grites No me grites Oiga gente de tránsito ¿Qué pasa? Dime Que no me cobre la infracción ¿Pero por qué? Pero yo y la compadre, la compadre Del novio De la queja de todo es el amor que tenés Acá Me arretó esta muñada De los amigos Del novio De la queja de todo es el general ¿Cuál? Yo quiero esperar Si quería arriesgar Pues lo voy a hacer Que mañana el champán Se puede quedar O si quieres que Vamos a arreglar Pero vamos Con la voz Con la voz Vamos a bailar Bailemos Y esto sigue, 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 sigue Pero por qué Los toques Cariño se te va No vayas a olvidar Lo que aquí dejaste Tus cosas siempre fiel Te digo sin tu hogar Porque los cambiaste Me duele de verdad Que antes de encontrar Otro amor y jugar Te juro que la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Te juro que la vida No lo vas a encontrar No lo vas a encontrar Pero hay amor Te pido por favor No te vayas a durar Pero hay amor Te pido por favor No me dejes tu lar Pero hay amor Te pido por favor No te vayas a durar Pero hay amor Te pido por favor A Alex Bush Con mucho cariño Así que vamos a decir Vamos adelante la música Para todos ustedes Para que lo sigan bailando Y disfrutando Por supuesto Al estilo de los toques Y vamos con esto No te vayas a durar Vamos bailando Vamos bailando Lo gusto Y vamos con esto Y vamos con esto Y vamos con esto Aunque me duele A ver tu foto Y vamos con esto 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvide Amor así no se olvida Y no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Que eres mi mala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvide Amor así no se olvida Y no se va Y no se va Y no se va Y te lo digo yo No se va Perdete solo cuando bailes Sentirme el beso sin el aire Y eso te sirve para convencer De decirte más Te gustaría un beso en el ojo De Guatemala o Buenos Aires Con los vestidos que no se olvida Ya no se disimula Hablo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mi quiere volver Algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres viva la perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va 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 Vamos a ver Succeed 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 Y no pasar a la pista a bailar, hay que pasarla bien No hay que disfrutar, tenemos todos los ritmos Un cargamento musical extenso Para que bailen todos y todas ahí en la pista Los toques Queremos enviarles saludos especiales a toda la gente Que nos está visualizando A través de los diferentes producciones Y los carritos Rosita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Muevelo, 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 muevelo Sacando el oso Nos paramos de ahí, chiqui En el rancho de Santa María, chiqui, mola Lupita Baila quebradita Yolanda Baila con la banda Baila con la banda Baila con la banda Muevelo, 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 muevelo Mami Los toques En la consola y en las luces Los hermanos Jorge y Jorge Baila quebradita Baila quebradita Baila quebradita Baila quebradita Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Yo quiero quebrar, yo quiero quebrar, yo quiero quebrar de ti Oye, oye, oye Me llaman de la presión Luzo ¡Botando! ¡Bailando! ¡Botando! ¡Botando! Me va de agua pa' la cerca Con el mundo en la pista En la discoteca Peppa y agua pa' la sec Sol mundo en la pizca En la discoteca Peppa y agua pa' la sec Sol mundo en la pizca En la discoteca Peppa y agua pa' la sec Sol mundo en la pizca En la discoteca Vamos para Alexander Salido, Diego Echic, Miguelito Calvato, para Carlitos Hernández, para mi compadre Alex Benk, muchas gracias a Alex Benk, para Juan Pablo Escalante, para Julián Pastor, Ángelo Montanico, para Kivita Pérez Vamos a ir para Dar y bate Arriba la mano chicas Arriba la mano Arriba la mano chicas 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 El rancho de Santa María, muchas gracias Buena compañía Alegría Tragos Y buena música solo en Canal quinientos dos